Puedo ver lo que sale de mi habitación, ser malo o no, nunca en mi ocasión Será algo que rime una demostración, no aplaudo hasta que termine la canción Disparo tan fuerte como una bala, mis rimas sobre rimas Yo hago que valgan de todas mis palabras, me desahogo estilo fuerte Y sueño que me ahogo por puño, en cantidad vacía, día del municipio sur LF ya conocía una poesía principal, quien detenía, increíble, para que digan maravilla Veo forma, no, al estilo malo, mi música hip hop, así que largo Cuando pasaste L saben si retardo, dijeron la canción, ya estoy enfadado Mi estilo sueño puro de la mente, en las calles parado, como un delincuente Forma parte de la creencia de la gente, yo no me detuve, no me digas detente No, no me digas detente, tiro flaco Forma parte de la vida, el estilo no veía de la oscuridad mala, tu mente detenía ¿Tú qué dices? ¿Qué dirás? Está solo, solamente en la oscuridad Forma parte de la vida, el estilo no veía de la oscuridad mala, tu mente detenía ¿Tú qué dices? ¿Qué dirás? Está solo, solamente en la oscuridad Hola campesino, ¿cómo te ha ido? Tu fruto bendecido, ha producido Vendrá a ser igual, mi disco batido, ¿quién es el bueno? Del rap elegido Haces cosas, pero no te aprecian, ir al otro lado del mundo será Venecia Gente en las calles manifiestan, iremos a la fiesta con mi pieza Hacer mutuamente, lírica es perdida, ponte de espalda, oye las heridas Los ojos cerrados, nunca ven en el mundo perdido Vas a ver, qué debe de hacer, para aprender Frágil como una hormiga colorada, fuerte como un elefante, de jungla ya saltada Las veinte calaveras, ya están asustadas, no hay línea para ti, está borrada El ritmo del rap, lírico sin detalle, basado en mi rima y en la calle Puerta cerrada, lo bueno traigo llave, es fácil todavía Amor es que no vale, amor es que no vale Forma parte de la vida, el estilo no veía, de la oscuridad mala, tu mente detenía Tú que dices, qué dirás, está solo, solamente en la oscuridad Forma parte de la vida, el estilo no veía, de la oscuridad mala, tu mente detenía Tú que dices, qué dirás, está solo, solamente en la oscuridad La historia de la vida, quién la ha contado, quizá no la recuerden o no la han encontrado Forma parte de la vida común, el que piensa, solamente tú Ya te fuiste, sin decir bye, seguro que en el tesoro, joyas o dinero hay O puede ser otro mapa, solo lo encontraste en Esquinapa Pero tú te formas, mi vida se transforma Parte de la vida, es historia, lo que dije, parte de mi memoria Quién ha gritado auxilios en el rap, abierta la puerta para poder entrar Quién me la cerró, yo quería pasar Quiénes han dicho palabras en el rap, quién es el cobarde me quiso disparar